Kit Butowski está de vuelta después de mucho tiempo, esta fue una de las mejores series de Disney XD, en esta veíamos las aventuras de Kit junto con su amigo Gunter, pasando por aventuras de acción y riesgo. Recientemente el creador de la serie Sandro Corsaro, mediante su Twitter el 31 de diciembre del 2020, nos reveló una imagen donde nos muestra a Kit Butowski junto con el año 2021. Esto rápidamente hizo que todos los seguidores de la serie comenzaran a compartir esta noticia en diferentes redes sociales, diciendo que la serie estaría de regreso. Y bueno, así que muchos al ver por primera vez esta imagen, estaríamos de acuerdo de que su regreso es para este año 2021. Por otra parte, otros especulan que se podría tratar de solo una imagen celebrando el nuevo año, pero algo curioso que toca tener en cuenta, es que en la cuenta de Disney XD en Latinoamérica, nos mostraron otra imagen de Kit Butowski dándonos a entender que la serie regresará. Sin duda alguna, esta noticia es algo fantástico, pero tampoco hay que apresurarnos a decir algo, porque por el momento no nos han dicho si la serie regresará para una tercera temporada, o que quizás se podría también dar a entender que transmitirán de nuevo los viejos episodios de la serie. Mencionando que la serie tuvo dos temporadas y finalizó el 2 de diciembre del 2012. Así que si el creador decidió mostrar esta imagen, es porque es una posibilidad que nos esté dando la pista de que la serie volverá para una tercera temporada, ya que la serie tiene un gran potencial y verlo de regreso es lo que muchos de nosotros siempre quisimos que pasara. Además, algo que también es importante mencionar es sobre si la serie regresa, ¿será que acaso llegaremos a ver la continuidad de la historia con los mismos personajes con su misma edad que tenían? ¿O acaso veremos a los personajes ser adultos, con una nueva historia para una nueva temporada? Realmente esto es una duda que es interesante y que tocaba mencionar. Por lo que por el momento solo nos queda esperar a más noticias que nos vayan revelando, porque supongo que en el momento menos esperado decidirán mostrar algo ya sea como un teaser trailer del regreso de Kit Butowski con su tercera temporada. Así que no olvides de comentar qué opinas de esta noticia del regreso de Kit Butowski. Ahora antes de terminar el video, quiero mandarles saludos a las siguientes personas. Ya sabes que si quieres que te mande saludos y aparecer en el siguiente video, recuerda suscribirte a mi canal, activar la campanita de notificaciones y dejarme un comentario, para así saber que quieres que te mande saludos. Gracias por todo su apoyo Tatseros y nos vemos en el próximo video. Estos son otros videos que pueden interesarte, así que si quieres ver alguno dale solamente un click.